Hola, soy Rebeca Camacho y hoy te quiero compartir cómo hacer una maceta tejida con papel reciclado. Estoy haciendo esta plantita hermosa de sorbetes y no tengo maceta. Así que aprovechemos la oportunidad para indicarles el paso a paso, cómo hacer la mini maceta de papel reciclado. Necesitamos cuatro tubos y cuatro tubos. Ponemos en cruz y empezamos a tejer. Tomamos un sorbete, doblamos por la mitad y empezamos. Tenemos que ver que esté bien centralizado. Ya, listo. Y ahí sí. Ahí. Así. Mejor no hablo, ustedes solo miran. Y ahí sí. Y ahí sí. Música Salud Gracias por ver el video. Hemos hecho 4 filas, 1, 2, 3, 4 y ya me satisface, entonces voy a empezar a tejer el cuerpo. Tomamos el tejido, viramos boca abajo y ponemos los que estábamos tejiendo al ruedo, dejamos ahí y ahora sí, este de aquí, así, este por debajo, arriba. Y ahora sí, empezamos a tejer, estos que estábamos tejiendo al contorno, va ahí, esto otro va por acá. Y seguimos tejiendo como que nada pasa. Este de acá, por detrás. Así. El de acá, por detrás de este. Si vas viendo que se va formando un cordón, eso significa que estás tejiendo muy bien. Adoro los tejidos de papel. Yo empecé mi canal casi que por los tejidos de papel. Me encanta, me encanta, me encanta esto. Me encanta de todo, pero los tejidos adoro. Bueno, y así vamos a hacer unas 5, 6 o 7 filas, yo les digo. Hemos hecho 2, 4, 5, 6 filas. 2, 4, 6, ya. Entonces, empezamos aquí y terminamos aquí. Empezamos aquí y terminamos aquí. Listo. Entonces, cortamos. Este también, cortar. Vamos a dar holgura. Necesito meter este tubo por aquí. Entonces, es muy útil el pincel con pegamento. O goma de carpintero. Pega de carpintero. O la, o en la pega de... Ok, ya. Ahí me queda. Los demás tubitos solo tenemos que cortar, pero así bien a ras, a ras. Cortamos todos los tubitos a ras. Y está terminado. Una vez que ya cortamos todos a ras, echamos un... Un... Una pizquita de pegamento en cada punto. Y está terminada ya la maceta. Esa es la mini maceta de papel tejida con papel reciclado para colocar una plantita de sorbetes. Que ya les digo que, verdad, está hermosa. Sorpresa que no he tenido macetitas. Por eso es que... Falió la oportunidad para hacer el paso a paso de esta hermosa maceta de papel reciclado. Papel bon de colores y blanco. Así lo hice. A mí me ha encantado a ti. Espero que sí también. Bueno, nos vemos. Vamos a hacer la última presentación. Los sorbetes. Digo sorbetes. Son tubitos. Igual el sorbete es un tubo. Estos son tubos de papel reciclado de oficina. Espero que hayan disfrutado. Así que nos vemos. Chao, chao. Así es boca abajo. Así es el cuerpo. Hermoso. Muy encantado. Oh, se me pegó. Ya. Esa es la maceta. Chao, chao. Voy a ponerlo ahí. Chao, chao. 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 Chao.